Santana, esa línea que tú tienes ahí es un diseño que el barbero se equivocó cuando te estaba marcando el bigote. No, este es un puño que me metieron aquí en el hospital psiquiátrico aquí en el Paso, Texas. Voy al grano, voy al grano contigo. Me mandaron a enseñarte una foto públicamente y la voy a poner aquí en el televisor. Dame un momento. Yo creo que tú me digas si tú eres el de la foto. Ok, ok. Un momentito. Yo voy a resolver esto. Pero lo que pasó, ¿qué pasó? No, tú vas a ver ahora. Un momentito. De casualidad, de casualidad. Lo que pasa es que, hermano, no aparece. Todo lo mío está público, papi. No, no, no. Yo no escondo nada. Es que lo que pasa es que como estoy del televisor no lo puedo buscar bien, ¿entiendes? Yo soy bien, yo soy transparente, loco. Pero cuál es el susto que tú tienes que estar ahí. No, 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 no. No, no. Ah, ya lo encontré. De casualidad tú con ese pelo rojo y con ese bigotito, tú de casualidad tú no eres este, brother. ¡Ah! Está bien, gallo. Ok. Ya sé, ya sé. ¡Ah, no se jodan conmigo, de verdad, cabrón! Está bien, está bien, gallo. ¡Macho, no está personal, cabrón! No, no, está bien. Espera, espera, espera. Porque tú y yo nos vamos a ver pronto. No es una persona, te lo juro que no es personal, cabrón, que es verdad. Que primero que el payaso Remy. Pero ese es mi tío. El payaso Remy es mi tío, pero ese cabrón es gringo, no me insultes. No, no. Eso te lo juro que no es personal. Ay, hombre. Ahora tirándome con gringo, papi. Yo soy independentista, yo soy Pete. Sí, ¿sí me entiendes? Yo no juego eso. Es verdad. Mi familia son macheteros, papi. Mira, la mandé a combinar. Bueno, va a ser Benny Benny con la porquería de Miami esa. Ok, damas y caballeros. Está bonita, pero es 10 kilates. Las mías son 14. Las mías son 14. Un hilo a pescar pesaba que es un hilo a pescar. ¿Y qué es esta? Ya lo sigue, ya lo sigue. Eso pesaba y está. ¿Cuántos Pennyway es esa? ¿Cinco Pennyway? No, aquí Pennyway. Diamantes, pero tiene diamantes. Hay como 20 Pennyway. ¿Los diamantes cuentan? No, no, porque esto es oro con oro blanco. Ok. Ok, ok. Es el oro del que cagó el mono. Oye, me catorce de cajera. Está bonita. Gallo, con esa cerradura, la prenda de prensa, papá. Sí, tú crees que le manda poner una cerradura a buena gente, tú dices. Parece de pinta con esa cerradura. Sí, 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 sí. Oye. Ni que están diciendo ni que prenda feca. Como si Gallo no tuviera chavos. Esta gente, esta gente en el viaje. Mira, dile que miren esto bien. Exacto, exacto. Como si estuviéramos pelados. Mira, miren esto bien. Los míos son de aluminio. Estos son de aluminio. Mira, mirenla bien. La plaquita es mala. Esta plaquita es la que van a venir. La Miami de Benny es la placa. Eso es un dorito, Gallo. Eso pesado que pasa es un dorito. Vamos al bochinche. Vamos al bochinche. Aquí en Baja Nueva City. Vamos a buscarla, Gallo. Gallo. Esto es sólido, Gallo. Benny, Benny. Benny, tú sabes que Benny, Benny le va a 6ix9ine. Oye. Mira, tú vas a 6ix9ine. Benny, Benny es de los de 6ix9ine. Miren, mamabicho. Si tú quieres que yo te bloquee, está hablando loquera. Ey, papi. Y a la parte de respeto, Benny. Dí la verdad. Me dicen que te pasas bloqueando gente por un tubo y setellado. Le dicen el bloqueador. ¿Y qué pasa? El bloqueador y no el solar. Que esté claro, miren. Yo le tiro a todo el mundo. ¿Verdad? Yo le tiro a todo el mundo, pero que esté claro, papá. Yo soy real hasta la muerte. Que no se confundan. Yo voy pa' Noel. No se confundan. Aunque le tira a todo el mundo. ¿Espera que te pongas? No se confundan, cabrón. Que no se confundan. Papi, no es por nada. Pero el que se ponga esas tenis y se lo mete al pay bien fuego. Están duras, papá. Están duras. No, papi. Están duras. Mira, muchachos. Esas tenis yo las uso ni para la barcada. Yo tengo un montón de Jordan. Yo tengo Jordan. Yo voy a 6ix9ine. Yo voy a 6ix9ine. ¿En verdad? En bústis. Y apoyo a 6ix9ine. Mira, yo voy a 6ix9ine. Y apoyo a 6ix9ine. Y voy a salir con él en la esquina para el Camerino y todo bien cabrón. A 6ix9ine a fuego, güey. Pero me voy a fuego con 6ix9ine a fuego. O sea, yo tengo Jordans. Yo tengo Jordans. Y estas tenis compiten con las Jordans. En verdad me gustan. No es por nada. Yo tengo de todo. Mira, gallo. Tú sabes que nadie de Puerto Rico apoya a 6ix9ine. Y nadie, mijo. Yo sí lo voy a apoyarle. Bueno, tú no, pero yo sí. Después me lo busco. Me lo busco. Es un cojones me tiene. Tú sabes que a mí me gusta el problema. Que le caigan todo. Voy a 6ix9ine. Escucha, escucha, escucha. Voy a 6ix9ine. 6ix9ine. Y apoyo a 6ix9ine. Y grabaría con 6ix9ine. Y viajaría con 6ix9ine. Y me quedaría en el mismo hotel con él y todo a fuego. Todo a fuego. No me importa, no me importa. 6ix9ine, la bestia. Voy a 6ix9ine. ¿Qué pasó? Tú no puedes hablar con eso. Yo no, papi. Yo no estoy en falta de complejo, baby. Yo sé lo que yo consumo. Y yo sé que es lo que me gusta. Y si me gusta más 6ix9ine, me gusta 6ix9ine. Y ya. Y él sabe los códigos de... Ya, yo no voy a hablar de droga con él. Yo no le voy a hablar de vía ni de kilos a él. Es verdad, es verdad. Es verdad, tienes razón. Chequete. Mira, mira los números. Escuchen esto. Mira lo que tú estás diciendo. Mira los números. Mira lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Apoyo a 6ix9ine. Sí, apoyo a 6ix9ine. Algo apoyo, claro que sí. Claro que sí. 6ix9ine no ronca de calle ya. Ya no ronca de calle. No, yo es que él se cree que... Él se cree que... Ay, que 6ix9ine es chota. Que me importa a mí se chota. Yo no voy a hablar de droga con él. Mira, al final... Al final... En los dos equipos esos hay chotas. Una pregunta que te voy a hacer, Benny. Si una persona que trabaja honradamente, que se levanta a las 5 de la mañana, coge el tapón para ir al trabajo, coge el tapón para regresar... ¿Puede chotear? Ven acá. Y si lo asaltan o matan a un hijo de él con una bala de accidente y se sienta a testificar, es chotear. Una persona que no llega a calle, que no llega a droga ni nada. Eso es chotear. No es calle. Si tú no eres calle, tú puedes chotear. No, si tú no eres calle, tú puedes hablar y textificar. Y tranquilo, tu vida es feliz. Si tú no roncas de calle. Si tú no roncas de calle. Oye, si tú trabajas en una hamburguera, si tú trabajas lavando cajos, tú puedes chotear feliz. Ya, tú no puedes entrar a testificar. Te explica. La vida raja de ser humano, ya. Los códigos solo son para gente de la calle. Los códigos solo son para gente de la calle. Yo no soy calle, yo no tengo código. Yo no soy maíz ni nada por el estilo. Exacto. Tienes razón, papi. Los códigos son para gente de la calle. Ahora, ahora, que los calles, los que son calles, que no se sienten a testificar ni se choteen entre ellos. Pero ciudadanía normal, gente que se levanta, que trabaja, que estudia, que trabaja. Gente buena, gente buena. Gente buena, gente honrada, papi. Eso te puedes sentar a testificar tranquilo. No podemos frontear, Benny. No fronte... Callo, tú has estado... Ya, 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 tú ya. Oye, una persona que no brega a calle, una persona que no brega con drogas, una persona que no... Es verdad, esos son los códigos. Es verdad, tienes razón. Digo, cállate tú, cabrón, te estás repitiendo como el papagayo. Es la verdad, es la verdad que sí, Santana. Yo... Yo he estado repitiendo... Esos son los códigos. Esos son los nuevos códigos. Mis papás... Mis papás son cristianos. Yo he estado preso, gallo. Yo he estado preso. Yo he estado preso, yo pago fianza, yo no toco celda. Yo he estado preso, yo he estado preso, o sea, he estado preso. Pero yo te estoy... Y está, yo simplemente te estoy diciendo que las personas que trabajan honradamente, que se levantan día y noche a trabajar, que cogen el tapón para el trabajo, que cogen el tapón para la casa, que no bregan con drogas y andan armados. Eso no es chotear. Pero tú dijiste que no eras calle. No, yo no soy calle. Yo he estado preso porque no pago pensión. ¿Tú estás preso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Estás preso? No eres calle. No, yo no soy calle. Yo no soy calle. Oye, me mira las veces... Sammy, Sammy, Sammy. Las veces que yo he estado preso, Sammy, y es porque no pago pensión. En busca. En busca. Papi. Papi. En busca. No seas hipócrita. No seas como Manuel. No, papi. Óyeme, yo con las veces que he estado preso ha sido por otras cosas que no son de calle. Fallas del ser humano. La cárcel es para todo el mundo. La cárcel es para todo el mundo. La cárcel no es para los malos solamente. La cárcel es para aquel que se comió a los borrachos. La cárcel es para aquel que se estaba fumando un pasto tranquilo y un guardia lo detuvo. La cárcel no es para la gente mala. La cárcel es para gente que cometeron algún delito, ya sea grave o menos grave. Mis delitos han sido menos graves. Los menos graves no son calles. Los menos graves no son calles. Yo no soy calles. Mis casos son menos graves. Si son graves, son calles. Para patearlo, el lambebicho de Sevilla, hay un preso y puso eso. ¿Qué preso puso eso? Ahora mismo, mira, un preso decir que va a patear a alguien que está en la libre no ha madurado todavía. Al revés, una persona que está presa debería comentar saludos, gallo, papi. Qué bueno que pienses así. Yo estoy acá adentro, he madurado. Ojalá y yo quise estar en la libre como ustedes. Aprovechen la juventud. ¿Entiendes? Esas son las palabras que daría una persona seria. Yo les digo, si usted no es calle, si usted no mata gente, si usted no brega con droga, usted tiene, usted está en todo su derecho de ser un ciudadano partido y testificar si le hacen daño. Ya. Es verdad. Es cristiana. Ya, yo te estoy hablando la que hay. Yo tengo familia cristiana y se les pasa algo. Ahora, si tú eres una persona que se compró una Gloss 40 en 1.600, 1.400 y andas con ella en la cintura y andas por ahí asaltando y andas matando y la jodiendo con droga. No, yo no. Si andas por ahí abusando, si tú eres de los que andan armados por ahí abusando, jalando gatillos, entrando a la tiro a los paneles del expreso, pues entonces eso sí es chotear porque usted es una persona del bajo mundo que anda abusando y haciendo lo que era por ahí. Una persona, un ciudadano normal. Papi, usted sienta, siéntate a testificar tranquilo, muchacho. Seguí tranquilo. Una persona que trabaja honrada, una persona que paga bill, una persona que pasa pensión, una persona que mantiene su familia. Muchachos, te mataron un hijo, te dio una guada perdida. Siéntate ahí a testificar tranquilo, muchachos. Mira lo que dice Oscar, que si tú chotearía. Óyeme, muchachos, pero vuelvo y te repito, vuelvo y te repito. Yo no, óyeme, óyeme, yo no me he buscado ni un pisagrama, yo estoy tranquilo en lo mío, haciendo dinero de manera empresarial. Yo no te puedo decir si chotearía o no chotearía, porque yo no sé lo que es eso, cabrón, yo no me paso con gente para chotear a nadie. ¿Qué es eso, cabrón? Papi, que yo no me paso con gente para chotear a nadie, porque yo no me paso con nadie, yo solo, yo, mi hija y mi mujer, ya más nada, esa es mi vida cotidiana. ¿A quién voy a chotear a nadie? Porque no me paso con nadie. ¿Entiendes? Porque yo sé que tú... No, ya tú argumentaste que sí, ya aquí. Ven, una pregunta, alguna vez, en los negocios tuyo y mío, tú y yo hemos hablado de droga. Sí, no veo con droga. Nunca tú y yo hemos hablado de droga, tú haces poca, y yo también. Yo no veo con droga. Ni yo tampoco. O sea, ni tú me chotearías a mí, ni yo te chotearía a ti, porque tú y yo nunca hemos tenido conversación de nada. Sí, bueno, como que... No, 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 lo que pasa es que tienen que saber, la gente tiene que saber. Ahora. Están dejando de entender que chotearía. No, papi, yo no te estoy diciendo que chotearía, yo lo que te estoy diciendo es que la gente que son calle, que brega calle, tienen que cuidarse a la hora de testificar, porque esos códigos de entre ustedes calle, no corren, pero una persona ciudadana tranquila, que trabaja día y noche, que paga luz, que paga renta, pasó un carro por ahí tirando tiro, y le dieron un hijo tuyo, y tú viste en la tablilla, usted se puede sentar a testificar tranquilo, hermano. O sea, tú no me puedes decir a mí, no confundan la choteadera con la testificación de un ser humano, un ciudadano normal. Tú no puedes confundir una cosa con la otra, gorlo. Pero que tú eres con la sombra. No, papi, yo soy un influencer, que le estoy diciendo a todas las personas que están aquí, que si tú es una persona que no brega calle, ni que brega control, usted tranquilo, siga trabajando, que el día que alguien se meta con usted, usted sabrá cómo bregar. Si usted se quiere ir calle con esa persona, váyase calle. Si usted quiere llamar a la policía, llame a la policía. Usted es un ciudadano normal. ¿Vas a hecho el día de Guadalma? ¿Qué? Guadalma, chicos, cuando, hermano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tú me has visto a mí que yo me he sentado en una sala de un tribunal? Es más, yo no he ido para un tribunal, ni para una vista mía. He tocado yo un tribunal, ni para una vista mía. Desacato, me buscan desacatado. Las vistas las celebran en mi ausencia. Muchachos, no seas sinvergüenza. No seas sinvergüenza. Ahora hay más gallo y el queso. No, gallo, me produce. Mira, tu vista está el día, pues dile a mi abogado que compadezca por mí, dile a mi abogado que vaya por mí. No, ¿Querés que celebremos la vista en toda ausencia? Sí, 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 yo me quedo aquí acostado. ¿Entiendes? ¿Dónde? Muchachos, no se ha atrevido, sinvergüenza. Las vistas preliminares, ahí en el piso 604. En la 605, la vista preliminares, ya es. Claro, no. A las 10 de la mañana, me ponían a las 10 de la mañana. Dime, ¿tú tienes para echar paso cuando entres? Por esto, te acabas de decir aquí. Muchachos, ya yo tuve mis vistas, mira, muchachos, gracias a Dios. Yo soy un hombre de bien, papi. Yo soy un hombre de bien. Mira, el consejo que yo le... Mira, ¿tú sabes qué? Bregar en la calle hoy día es cosa de ochentoso, eso pasó de moda. La gente lo que quiere es trabajar haciendo eventos, produciendo, trabajando, vendiendo tenis. La gente quiere trabajar vendiendo ropa, vendiendo oro. Ya hay calle. Uy, qué peste a cobre. Ay, ya hay que papi, papi, ser calle pasó de moda, papi. Papi, el que está, el que yo creo que está abierto, papi, te está mandando con toco. Papi, 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 ser títeres pasó de moda ya, venite. Ser títeres pasó de moda ya. Imagínate, imagínate que hay yo andando por ahí con un combo, jugando para iguala, en pepado, en pali troqueado, con una corta en la cintura, y allá lo, uy, qué peste. Vení, ya yo soy, mírame, mírame, vení, mírame, tranquilo, recortadito, mírame, 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 mírame apartamento, tranquilo, tú me ves a mí pendiente de la vida de la peste a cobre, yo no estoy en peste a cobre, di los que él, di los que él, ah, que si ahora tu modo de chotear, muchacho, yo chotear, muchacho, yo soy un hombre que yo no sé lo que es eso, es más, mira, tú sabes que en mis entrevistas yo he dicho, en mis podcast yo he dicho que nunca me he enganchado una corta en la cintura para salir a la calle, nunca, chotear, mira, tú y yo alguna vez hemos hecho una transacción o algo así, para tú decirme chote a mí, cabrón, el que está choteando aquí eres tú, no se meten, hay dos frisas, ¿verdad? ¿Quién tú dices? Tienes dos personas frisas, a Sammy, ¿verdad? Tienes a Sammy y al hincho, claro, el hincho llama, cabrón, y el cabrón de Sammy se fue, si no hablan de chotea era como si fueran calle, mira muchachos, no se hacen vergüenza, no se hacen vergüenza, papi, no se hacen vergüenza, no, no le, no le de ese ejemplo a la gente, no le de ese ejemplo a la gente, papi, que aquí no todo el mundo es calle, si tú eres, si tú eres un tipo, salapastroso, no significa que todo el mundo sea un salapastroso, déjame, déjame, déjame tener al hincho, papi, vamos, hombre, que esto está bien feliz, algo.